Oye, mucho chisme, mucho de qué hablar, hay mucha cosa con con este tema de ventaneando y Yuridia, y bueno, vamos a empezar justamente con esto, porque la verdad es que son muchas cosas las que han pasado en las últimas horas a partir de que empezó este chisme, ¿no? Hay que decirlo que es un es un es una cosa que inició porque Patti Chapoy en un en una entrevista con el escorpión dorado habla de Yuridia, ¿no? Y dice Yuridia no no soporta la crítica, Yuridia no soportaba que le dijéramos que estaba pasada de peso, entonces Patti Chapoy es la que desencadena este chisme. No fue Yuridia que de la noche a la mañana se le ocurrió recordar aquella anécdota, sino que a Yuridia le envían el video de Patti y entonces ella responde y y todo se descontrola. Eso es muy importante aclararlo porque a veces la gente como queda por un hecho que a lo mejor Yuridia y la gente dice, ay, ¿por qué saca el tema hasta ahora? Porque Patti Chapoy lo sacó, ¿no? Fue Patti Chapoy la que provocó el primer la primera conversación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Patti Chapoy fue la que lo recordó y le recordó todos los años en que la han tirado hate, porque eso no es crítica, eso es hate. Eso es hate. Ayer estuvieron, bueno, ayer y antier y desde que empezó el chisme en las redes sociales han recordado los videos de Ventaneando donde le dicen gorda y no son críticas, se burlan de ella. Es que la gente, a ver, la gente ha confundido el hecho de decir de que, ay, es que te digo gordo y es que es por tu bien, es por tu salud. Bueno, primero, a ti que ingados te importa la salud de otro, ¿no? Ocúpate de la tuya. Dos. El comentario es esto que no era una crítica, no le están diciendo, oye, como que cantó muy desafinada, oye, como que no, le están diciendo sobre un físico, se están basando en un físico, ¿no? Algo que no tendría por qué ser ni debate ni cuestionable. Es así de simple, ¿eh? Es muy simple este tema. Ahora, los que lo hacen complicado y los que lo hacen complejo son ellos, porque el tema es mucho más sencillo de lo que podría parecer. Lo primero que aquí brinca y hay muchas cosas y este tema va a ser largo porque hay muchos, muchos, muchos puntos. Lo primero es que Ventaneando la bloquea. O sea, en lugar de tener un diálogo, un debate sobre este punto, defender, si quieren defenderse, no. Lo que se les hace más fácil es bloquearla en Twitter. Y es lo que hicieron. Aquí lo estamos viendo, que Yuridia publicó y a ustedes ya los bloquearon. O sea, ya la bloquearon. Ya no hay conversación, ya no hay manera. Y no pueden decir que Yuridia los insultó, porque Yuridia nunca los ha insultado. Yuridia nunca ha dicho nada referente al físico ni a la profesión de ninguno de ellos. Entonces, no podrían decir, es que la bloqueamos porque se convirtió en un hate, ¿no? En un hater. No, no se convirtió en un hater. No ha dicho ninguna ofensa, ¿no? Y la bloquearon. Está bloqueada, no puede comentar nada. No puede comentar nada. No los puede robar y no puede comentar nada. Vaya, esto me parece muy contradictorio, muy incongruente del programa que presume haber iniciado la libertad de expresión en los espectáculos en México. O sea, este bloqueo que ellos hacen en redes sociales no va con la filosofía aparente de Ventaneando, porque la filosofía de Ventaneando es todos nos podemos expresar, todos podemos hablar. Este programa marcó un parteaguas. Después de este programa abrimos la brecha. Ah, 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 ah. Y entonces la brecha que la volvieron a cerrar. ¿O qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Es lo que a mí me brinca. Luego, Linette Puente. Linette Puente, conductora de Ventaneando, pues fue una de las primeras también en hablar de este polémico, polémico tema que nos ocupa. Y Linette dijo, dice, lo que ella también vivió en esa etapa oscura tampoco tiene que ver con lo que decíamos los medios de comunicación, sino con estos demonios internos que ella tenía, que vivió desde que entró a la academia, que no fue fácil para ella porque lo sabemos y lo sé personalmente. Es que una cosa no está peleada con la otra. Es decir, Yuridia nunca ha dicho que había había una cuestión complicada para ella de entender la fama. Eso ya ella ese es otro tema. Ese ese es otro tema y no tiene que ver con que te digan gorda en la televisión. ¿No? Entonces, Linette Puente, que además ni estaba en Ventaneando, yo diría, ni te pongas el saco, ni por defender el programa donde estás, no defiendas algo en lo que no estabas. Lo indefendible. Exactamente. Por otra parte, Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, comentó que nunca fueron más allá de hablar sobre ella en el programa, negando haber sido parte de los ataques físicos con ella y su familia. Imagínate nada más lo que está diciendo, que vandalizábamos su casa, que escupíamos en el buzón, que le tirábamos huevos. Híjole, es que esta mujer o vio otro video o se está haciendo tonta. Porque Yuridia en ningún momento del video dice que fueron exactamente los de Ventaneando. Dice que eso provocaba... A raíz de los comentarios. Exacto, que provocaba que la gente, sus vecinos, les hicieran este tipo de cosas, ¿no? De hecho, Yuridia dice... Sí, pues acomodan las cosas como para tener una excusa. Que manipuladores, ¿no? Que cuál excusa, ni siquiera se disculparon, ni siquiera aclararon nada. Es que son bien manipuladores, porque no está diciendo eso Yuridia. Yuridia no dijo eso. De hecho, en el video dice, Ventaneando y otros medios. Nada más que el que es más famoso es Ventaneando. Pero ella dice... La parte es el iniciador del hate. Exactamente. Entonces, mira, es increíble de verdad cómo manipulan las cosas a su modo. Luego está la hermana de Yuridia. Que también está en la historia. Porque ella también vivió lo que fue el acoso de los reporteros afuera de la casa de Yuridia. Según lo que comenta, en algún momento fue a un extra. Que son estas tiendas como los Oxxos. Y entonces, que estaba a la vuelta de su casa. Y cuando da la vuelta, unos reporteros agarran a uno de sus hermanitos, que tenía como siete años. Lo agarran de aquí. ¿Cómo se dice? De la playera. Lo agarran y le empiezan a preguntar. Oye, ¿y Yuridia va a ser parto natural o va a ser cesárea? Le preguntaban al hermanito de Yuridia. Oye, ¿y tu hermana qué hace? ¿Y tu hermana qué dice? Y así fue. Y ella lo cuenta, la hermana de Yuridia. Dice, yo lo viví. Ella tenía quince años y había ido literalmente a la tienda a comprar cosas para ver una película. Y le había pasado esta situación. Y dice, pues, que Yuridia, de alguna manera, avala todo lo que su hermana ha comentado. Bueno, en medio de todo esto, pues, las redes sociales le exigen aventaneando una disculpa pública a Yuridia. Mauricio Mancera, por ejemplo, escribió esto en redes sociales sin especificar de quién hablaba, pero todo el mundo estaba hablando de ese tema. Entonces, es obvio que ese es el tema que ocupa. Tan fácil, tan sano y tan humano que es reconocer nuestros errores, ofrecer disculpas y modificar nuestros actos. Pero para algunas personas, el ego es más fuerte. Y si nadie a tu alrededor te dice en qué estás regándola, pues está difícil ver las oportunidades de cambio. Es lo que publicó ayer Mauricio Mancera. ¿Cómo ves? Pues, totalmente dirigido aventaneando, ¿no? Sí, sí, hay un programa con ego y con doctores que jamás van a pedir disculpas, son los de Ventanear. Y mira que Mauricio es muy amigo de él y Net Puente. Pero bueno, al final de cuentas, esa es su postura. El escorpión dorado, que es el primer involucrado, porque la entrevista con Pati Chapoy empieza ahí, él le habla a Yuridia y le dice, oye, Yuridia, yo no sabía todo lo que había pasado. O sea, yo no tenía todo este antecedente que tú estás comentando. Entonces, la verdad es que yo no soy el culpable en esto. Pero al mismo tiempo te digo que si algo dije en esa entrevista que te incomoda, pues te ofrezco una disculpa porque tenía total ignorancia del tema. Y Yuridia lo aceptó, aceptó la disculpa y dijo, miren, a él, escorpión, no lo ataquen. Él no es el responsable, él me dice que no sabía nada, a él no le digan nada, ¿va? Ok. Mauricio Martínez. Es donde inició todo precisamente. Ahí inició. Mauricio Martínez, compañero de Yuridia, cantante, y que es un triunfador en su rama como actor de teatro musical a nivel internacional, pues también escribió él un texto en redes sociales para hablar del tema que de Yuridia ventaneando. Dice, por salud mental cada vez veo menos las noticias de mi país, pero es verdaderamente lamentable leer que cierto programa de chismes de mi país y quienes participan en él de plano no han entendido nada y siguen lastimando a personas con su veneno, metiéndose con el físico de artistas, solapando a criminales, revictimizando a víctimas y un largo etc. ¿Qué pan más amargo para los conductores que conozco de años, que han escogido seguir ahí, a pesar de todo, alimentando un karma que tarde o temprano les llegará y que no les desea a nadie y defendiendo lo indefendible? Lo más fácil del mundo es sentarse en un sillón durante décadas y hablar de las vidas y carreras de alguien más. Lo más difícil es hacerse de un nombre y demostrar que estás hecho de una sola pieza. Ojalá un día entendamos que a quienes no se les debe dar más atención y alimentar la basura que producen es a ellos. Híjole, está bien fuerte todo lo que está diciendo, ¿eh? Todo mi apoyo y solidaridad para ti, Yuridia. Tu talento habla por sí solo y todo, tarde o temprano, cae por su propio peso. Nunca dejes de alzar la voz. Eres ejemplo para muchísimas personas. Un abrazo muy fuerte y solidario desde acá. Mauricio Martínez. Ese es el comentario de Mauricio Martínez, que prácticamente también yo digo, pues te está cerrando la puerta de ventaneando, ¿verdad? Pues la tiene cerrada desde hace tiempo. Desde hace tiempo que defendió a Frida y criticó la actitud de la Chapo y defendiendo. Cuando tuvo a Enrique Guzmán y lloraron y le dijo, te creo. Entonces él le dijo, ¿cómo se te ocurre decirle revictimizar a alguien que ha sufrido de un abuso? Y llama basura el contenido de Ventaneando, ¿no? Bueno, en redes también han estado reviviendo que no es la primera vez que sucede esto en otras personas de la farándula, como por ejemplo Chiquis Rivera. Chiquis Rivera también ha sido siempre señalada por su físico en Ventaneando. También Wendolí de la Academia. Ella, hay un video de Wendolí, no ahorita, sino de hace tiempo, diciendo que sí, que a ella también en su momento le afectaba mucho porque siempre, de hecho Pedro Sol hacía muchas burlas y decía, pero es que siempre ha estado gorda, decía así. Y le decía, no, si bajó en un tiempo, bajó mucho de peso. Y Pedro decía, pues yo no lo noté y siempre se me hace muy gorda. Y luego también Daniel Bisoño, ¿te acuerdas que le dijo gorda a María José? También a María José en su momento le dijo gorda. O sea, las redes sociales... Tiene un problema con los kilos. Sí. Es que te digo, en los videos que recordaron ayer en las redes, hay uno donde Yuridi está en un palenque cantando, donde se ve muy bonita, se ve... Yo creo que estaba en un momento en que había adelgazado muchísimo, porque se le ve cinturita y un vestido de minifalda. ¿De flores? ¿El de flores? De flores. Entonces saca a bailar a un fan en el redondel y Pedro Sola dice, le gustan gordas, refiriéndose al... Al fan. Al fan. Y se sueltan riendo todos. La chapó, el bisoño, todos, todos, todos. ¿Eso es crítica o es gay? Eso no es crítica. Eso no es crítica. Hay otro video, es que las redes están inundadas de videos de todo lo que han dicho Mentaneando. Hay un video donde está Patti diciendo, sí, 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 mira, revivió Jenny Rivera, sí, 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 sí. Y entonces ella tiene un vestido muy pegadito y dicen, ay no, tiene demasiada nalga, ay no, está demasiado gorda. ¿Por qué se pone ese vestido? Quedificándole cada centímetro del cuerpo. Y eso no es hace mucho. Ni fue recientemente cuando salió de, de este, de la academia. Fue como, pues ya se había muerto Jenny, o sea, como 2014, 2015. Entonces, no, pues no está bien por donde lo vean. Yuridia volvió a subir un texto en redes sociales la tarde de ayer y le dijo, pedir una disculpa es aceptar un error, cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas. No olvidemos que de esas ya tienen muchas. Ojo, no necesito disculpas. A mí nadie me va a regresar los años que perdí pensando si vivir era una opción para mí o no. Y si estoy aquí no es gracias a ellos, es a pesar de ellos y de eso no tengo dudas. Eso fue lo que dijo Yuridia. Es un tema largo, es un tema muy extenso, es un tema con muchas aristas y con muchas versiones. Pero yo creo que la única versión que debe de ocuparnos es el cómo se sintió Yuridia. Si Yuridia se sintió agredida, si Yuridia se sintió que no valía nada y que la única opción era irse de este mundo, ahí nos habla de que entonces sí se hizo un daño. Y eso es lo que los de Ventaneando deben entender. Más allá de sus conceptos, conceptos aprendidos y de que sean de las generaciones en las que ofrecer una disculpa no era opción y hablar de gordofobia no era opción. Yo creo que hoy si escuchas a Yuridia, si la escuchas, no la oyes, escúchala, escúchala realmente y si ella se sintió mal, yo creo que lo más decente sería ofrecerle una disculpa. Pero no lo van a hacer. Qué mal se ve, qué mal Rosario Murrieta defendiendo la Chapoy, dice Miguel Ángel Maldonado. Gracias Miguel Ángel por el super chat. Sí, pues todos. A lo mejor ellos creen que si le ofrecen una disculpa a la marca Ventaneando se verá afectada. Pero yo creo que se ve más afectada bloqueando a la gente. Se ven más afectados bloqueando al artista que hace un reclamo público. Eso se ve peor. Sí, porque no tiró hate. Se vale cuando tiran hate. Entonces si no quiero tu hate, pero si te está. Es más, ni siquiera les dijo nada. Ella lo dijo en sus redes. Yo creo que jamás en la vida he escrito algo en el Twitter de Ventaneando como para que la bloquean. Tampoco creo que los consulte. Qué absurda actitud. Muy infantil, ¿no? Ay, no, no quiero verte bloqueo. Quien maneje las redes sociales de Ventaneando es muy infantil. Como si Yuridia quisiera decirles algo. Pues levanta el teléfono y le habla a la Chapoy, ¿no? Exacto. No lo va a hacer a través de las redes. Lo que a ella decía y también tenía razón es que le brincaba que aún en el 2023 hablaran del tema como si no pasara nada. Como si no fuera importante, ¿no? O sea, le siguen diciendo gorda, le siguen diciendo que tenía sobrepeso, le siguen, ¿no? Siguen normalizando el criticar, que el criticar el peso de alguien está bien. Como la Chapoy con el escorpión que le dice, lo que pasa es que nosotros le hablábamos de que tenía bastantes kilos, o algo así, palabras más, palabras menos. Y eso fue lo que la enojó, como diciendo, ah, no, pues si no era nada malo. Y hay que hablar de la contradicción de Daniel Bisoño, porque Daniel Bisoño ayer dice que a él le han dicho muchas cosas, que a él lo tachan de homosexual y lo tachan de todo. y dice él, dice él que él aguanta, pues si no aguanta es Daniel, pues si hace tres semanas estábamos hablando de tweets donde amenazaba con demandar a todo mundo, ¿no? Exacto. o sea, ¿qué cree que no nos acordamos? Pues si nos acordamos, ¿no? Entonces, es como de, no Daniel, o sea, tú no eres el ejemplo, no eres el mejor ejemplo en esta historia. Yo creo que es más ejemplo Pedro Sola, aguanta más Pedro Sola, ¿no? El tío Pedrito. Bueno, y entonces tenemos encuesta porque, ¿por qué crees que ventaneando no se disculparon con Yuridia? El 91% dice que por soberbios y el 9% dice que porque no había razón para disculparse. A ver, es importante, llevamos 20 minutos de programa, ¿cuántos votos? 1.200. Llevamos 1.200 votos en la encuesta y ustedes están diciendo en la encuesta que el 90 y tantos por ciento piensa que ventaneando no se disculpa con Yuridia por soberbia de los conductores y solo el resto que es mínimo, 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 ¿no? Al final de cuentas el porcentaje desarrollador dice que porque no lo tendrían que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la opinión pública, es la opinión de las redes sociales, no somos nosotros. Más allá de lo que nosotros digamos aquí, ustedes son los que al final de cuentas pesan con este tipo de temas. Ahora, yo pienso que en medio de una crisis televisiva de audiencia que vive ventaneando, pues, de alguna manera esto hunde más al programa, ¿no? El público cada vez los quiere menos, el público cada vez rechaza más a los conductores. Entonces, ahí está la respuesta de por qué los han dejado de ver. Mira, hablando de eso, acá tengo una nota que iba más adelante, pero Gustavo Adolfo Infante, pues, resulta que ayer volvió a ganarle a Ventaneando, volvieron a tener más rating, yo tengo aquí las audiencias de ayer, te las digo exactamente para que no tengan duda de lo que estamos informando. Fíjate, a pesar de que Ventaneando tenía una bomba, porque Ventaneando tenía la respuesta para Yuridia, y eso no fue suficiente. Ventaneando ayer tuvieron 278, miren los primeros 15 minutos, 278, 319, y cerraron con 386,000, pero su promedio fue de 315,000, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. 315, en cambio, el programa de de primera mano que dura dos horas cuarenta minutos, fíjate nada más, dura, pues, no, más del doble, más del doble, promediaron 337,000, entonces, pues, el promedio de primera mano fue superior, fue infinitamente superior, porque estamos hablando de dos horas cuarenta minutos, si estuviéramos hablando de una hora, aún así les estarían ganando, pero dos horas cuarenta minutos y promediar más, pues, esto es muy interesante lo que está pasando aquí, y es una respuesta del público, Jesús, es lo que el público está de alguna manera diciendo, ahora Gustavo Adolfo Infante también se fue encontrado de ventaneando y los acusa de abuso de poder a Pati Chapoy, dice, lo han tenido durante muchos años, esto por el tema de de Yuridia, ¿no? Dice, existe un abuso de poder, hay muchos abusos de poder del equipo de Pati Chapoy, es como cuando eres el cadenero de un antro, entonces, tienes un poder de no dejar entrar a una persona o si al antro, y es el gran poder que tienen, pero lo sacas de ahí y es nadie, ellos juran que tienen un superpoder, han abusado de él durante años, es el poder que tiene Pati Chapoy y su grupo, el abuso que ha tenido durante muchos años, exclamó Gustavo Adolfo Infante, entonces, esa es la respuesta de la competencia directa y del programa que está de alguna manera también acabando con ventaneando.